En el plantel del Real Madrid mostraron cierto desacuerdo del uso del videoarbitraje, que se encarga de aclarar jugadas polémicas con penales y goles en fueras de juego. Los merengues vivieron su primera experiencia del llamado VAR cuando el portugués Cristiano Ronaldo hizo el 2-0 contra el América en las semifinales del Mundial de Clubes Japón 2016, un tanto que se tardó en ratificar por supuesta posición inválida pero después, tras una revisión, sí contó la anotación. El mediocampista Luka Modric, quien fue elegido el jugador más valioso del partido, manifestó su desacuerdo de esta nueva ayuda tecnológica, que ha dado de qué hablar en el Mundialito a falta de que pase la prueba y sea utilizada en diversos torneos del Orbe. Escuchaba mucho porque espero que esta regla no continúe porque para mí no es fútbol, para mí no es fútbol y no me gusta, pero vamos a ver qué pasa. Tenemos que concentrarse en el juego, en nuestro fútbol y a ver qué pasa, pero la primera sensación para mí no es buena. Notimex